El Cádiz no levanta cabeza y no pudo vencer al Celta de Vigo en el nuevo Mirandilla, se jugaba la jornada 24, un partido sin emociones en donde el Choco Lozano regresó como titular, pero no pudo marcar una diferencia en el terreno de juego. En la primera parte los equipos especularon mucho con pocas opciones en ambos arcos, un tanto meticulosos con sus movimientos en ofensiva para no quedar mal parados en defensa, aunque los Celtistas tuvieron más la posesión de balón con un 56% pero sin tiros a puerta. Solo hubo un disparo al arco en los primeros 45 minutos y fue hasta el minuto 27 cuando Anthony Lozano apareció en el área y sacó un tiro raso que atajó sin problema al arquero en el centro de la portería. En la segunda mitad la tónica fue la misma, el Celta con la tenencia del esférico, pero la más clara fue el Cádiz que se apuntó otro tiro a puerta obligando a Matías Dituro que se esforzara por primera vez. Fue al minuto 56 en una gran jugada colectiva del Cádiz que finalizó el Choco Lozano en el área sin que el balón cayera y Dituro se lanzó de gran forma para evitar el tanto del conjunto local. El Celta hizo su primer disparo a puerta al minuto 84 cuando Jeremías Ledesma le cometió un penal a Santimina en un error del portero y defensa del Cádiz, pero el guardameta se vistió de héroe y tajó el disparo desde los 11 pasos. Con este resultado el Choco Lozano y el Cádiz corren en peligro de descender a la segunda división ya que solo suman 19 puntos, quedando a 4 de la salvación. Bueno amigos, ustedes creen que el Choco y el Cádiz puedan salvarse del descenso, comenten y recuerden suscribirse a mi canal, compartan este contenido con sus amigos, denle like al video y activen la campanita para que siempre estén informados de lo que acontece en el fútbol de la región. ¡Suscríbete al canal!